Chicos, bienvenidos de vuelta A más Layers of fear Capas de miedo 20 capas en photoshop No, en ilustrador Y de repente que no la hayas dado a guardar Eso da miedo O en cualquier otro programa de edición de imágenes Ok Lo siento chicos, hubo una transición extraña Se paró el Juego por un momento Ok Mejor me pongo cómodo porque esto se viene bueno Odio que las cosas cambien En cenizas Segarás ¿Es ¿Eso es ella? Oh Dios ¿Puede escucharnos? Esto es todo Fixable, ¿verdad? No 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 entiendes Su cara Su manos Yo Ella va a ser devastada Ok En el incendio Algo le pasó ¿Qué? No sé Ah, vete a la mierda Claro que puedo pintar Feo Pero puedo pintar Ah, maldita sea Un tablero de Ouija ¿Por qué? Querido Señor Mi 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 Estaba encantado De tocarle su bodo Por favor, llámenos esta noche Para saber los detalles El número es 363 853 Ese no es el número Que Sí, aquí lo tengo 363 358 Sí 853 Qué extraño Es el mismo número Que llamamos en las puertas ¿Pero qué dijeron? Ah, ya no me acuerdo Tendré que ver otra vez los videos Oh, claro Vamos a llamar usando esto Ok 3 6 3 8 5 3 3 6 8 5 3 8 5 3 3 5 4 Tal vez 3 5 4 Yes 5 5 6 8 8 9 9 10 10 2 Que sería muy feliz. ¿Por qué no es feliz? Tengo una hermosa hija. ¿Qué? I think she know one. Sé que lo es. ¿Qué? Ok. Obviamente aquí no hay nada. Ahorita sea. Tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Tengo miedo. Mi amor, desearía... ¿Qué? Maldita sea. Maldita sea, no lo leí. Póngale pausa. Regresen un poquito y póngale pausa. Yo también quería tratar de hacerle zoom. Porque no veía tanto. Tendré que verlo en el... Tendré que verlo cuando edite el video. Esto lo he visto en esa película. ¿Cómo se llama? El resplandor. El resplandor. El resplandor. ¿Se cayó? Creo que me están obligando a regresarme. Raro. Que no oye jumpscares porque... Tengo los audífonos a máximo nivel. Y no quiero arrancármelos de la cara. Ven. Algo se spawneó. Es atrás de mí, ¿verdad? ¡Ay! Ah, no. Está al lado de mí. Ok, no hay nada. Bueno, es el reflejo de las... Velas. ¿Aquí es donde estaba el bebé? No, aún no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Abre esta puerta! ¡Tengo que ir! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Tal vez la esposa por la esquizofrenia mató a la hija? ¡La voy en la bañera! Dice que me acerque. Es su madre. Me va a rebotar algo. Ya sé. Ok. Estoy al borde del suicidio, entonces. Tres. Dos. Uno. Vamos, chicos. Agárrenla. Agántenla, respiración. ¡Oh! ¡Mierda! Ey, yo todavía tenía aire en los pulmones. Déjame te aviso. No comprendo. ¡Oh! No, estoy encerrado. Debe haber una forma de que pueda aguantar... ...más la respiración, ¿no? A ver, tiene que haber algo aquí, ¿no? Voy a dejarla corriendo. ¿Para qué el cuchillo? Muy bien, chicos. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Ah, es diferente. Oh, vamos, amigo. No aguantas nada. Ok. Ok. Última vez. Ándate la respiración conmigo, chicos. Ah. 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 Amén. 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 No sé si de algo sirvió que dejara encendida la llave. Vámonos de aquí. Amén. Ay, puta. Yo agarré una pieza. Creo que aquí no importa si agarré algo o si no agarré algo. No, esa no es una puerta. No importa. Yo puedo jugar solito. No. 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 Ok. Ok. No. 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 ¿Es un símbolo nazi? ¿Es un símbolo nazi? Parece, ¿no? Pero el nazi no tiene cuatro, ¿no? ¿Qué símbolo es? Me suena a un símbolo de TheGlaive Parece que es bueno en Dark Sector Es como por esas transiciones extrañas Me suena a un símbolo de repente la música de la morsa para el que la escucharon ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos peines? ¿Qué significa el peines? ¿Qué significa el peines? Ahí había algo, ¿no? ¿Este no es mi... que se rompió? ¿Qué significa el peines? ¿Qué significa el peines? No, ya no sé qué hacer. Ya chica, puede hacer zoom, lo hace todavía más tétrico. Claro, solo es la cuestión de mirar hacia arriba. Fácil. Ese cuadro. Ese cuadro era el que estaba en... El mío, ¿no? Que cambió. La habitación entiendo que está al revés. O sea que el cuadro también debería estarlo. ¿Vamos a Machinas? Me voy a dejar abierto. Siento que esa mano va a ser la de mi perdición. No puedo hacer nada más más que voy al cuadro. Suena... Como Harry Potter. Suena como Harry Potter, así de... Cuando abro en Parse. Ah, es un osito. Ahí está otra vez el perrito. Parece que no hay nadie. Eh, yo vi estos cajones por una razón. ¿Qué puedes ganar? Pues no sé. Todavía me pregunto lo mismo haciendo videos. Lo disfruto, disfruto hacerlo. Solamente quiero saber si lo agarré todo. No sé. ¡Ay! Ya se debe haber tenido muchos problemas para salir. A ver, voy a ir hacia arriba. Se va a mover el cuadro. No, ni siquiera puedo ir más arriba. No, ni siquiera. Ni que ni siquiera. No, ni siquiera. Ay, estoy en la casa Tengo que encontrar un tónico para el cabello Esa es mi casa Son fotos de él y ella Tengo que encontrar un tónico para el cabello Tengo que encontrar un tónico para el cabello Ok, llevo un tónico Llevo, ahí hay dos sujetos ¿Están todas mis pinturas en lugares donde se quemarían? Ok, para arriba no ¿Va al baño? ¿Puedo ir al baño? 0, 4, 2 0, 4, 2 Ok No sé dónde poner ese código, pero Sé que lo voy a averiguar muy pronto Ahí no hay nada Aquí no hay nada No Honestamente no veo ningún lugar donde pueden ir algún código Digo Ah, miren, aquí hay algo ¿Y el ojo para qué? ¿Y el ojo para qué? Para la diarrea Pepto bismol Me acordé del comercial de Viper No sé qué, nada que ver, pero Ah, mi amigo ¿Qué onda? Chinga tu madre Entonces No entiendo ya qué significa todo esto Andi, cabrón Ok, chicos Y esto es el final Lo parece que se hayan quedado conmigo Y a darle Supone que esta es la obra maestra más grande del pintor Ah, es lindo Sí Sí Eso es lo que Es hermoso Es hermoso Perfecto Just like I always Andi, puta madre ¿Qué? ¿Qué es esto? I don't understand No Stop it Please I was so close This time I almost had it Agh 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 Ah, cabrón Ok, chicos Perdón por esa transición un poquito extraña Ha habido muchas Pero es que He tenido unas cositas que hacer Y bueno O sea, entonces Por lo que podemos ver No fue el primer cuadro que pintó Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en un En un loop sin fin de De cuadros o qué? Ahí está No, dudo que vaya a haber algo Pero Igual lo tengo que revisar todo Por si acaso No, no creo que vaya a haber algo Ok A menos ya la casa ya no es tan tétrica Como Como estaba, ¿verdad? O sea O sea ¿Cuántas veces he intentado entonces Pintarla? Bueno, ahí Ahí hay una Todas son diferentes No entiendo Son diferentes, ¿verdad? Es diferente Ella y ella son diferentes ¿No? ¿Y por qué se reía? Vean Esta era pintura original La arrancó ¿Saben algo? No creo que Este Pienso que el sujeto Está como esquizofrénico Estoy seguro que Que el esquizofrénico Va a ser Él Ah, puta Doctor ejecutivo No puedo darle la Malena va bien Wow Me están dando los créditos En Dentro de los juegos Ay Michael Si que estás loco Ah, está chido Todos los créditos Hacia esas personas Excelente juego Quienes quieran que se Le gustan los pandas Seguramente ¿En serio este sujeto Está tatuado Completamente? Bang Wow Lo hicieron mucha gente Lo hizo muchas Muchas personas Se parece a Harry Potter Harry Potter Se parece a Hagrid Y esa se parece a una amiga Que yo tengo Super bien Ahí están los créditos Entiendo Pero Ok Ya me mostramos los créditos Ahora que Cerrada Esa siempre estuvo cerrada No No dudo que aquí Vaya a haber algo Creo que Creo que tengo que bajar Bueno chicos Si eso fue el Si eso fue el final Del videojuego Espero que les haya gustado Tanto como me gustó Jugarlo a mi Traté de subirlo Lo más rápido Que pude No Creo que ya no Aquí ya no va a haber Yo Ay wey Creo que aquí ya no va a haber Jumpscares Y no debe de haber Ya jumpscares No no es cierto Todo lo contrario Va a haber uno grande Porque la historia Todavía no está completa Así que este sujeto Pintó Esa mona Su esposa Su novia No sé qué será Su esposa yo creo Y tuvieron una hija Pero No han revelado nada Absolutamente de eso No sé si la esposa Lo habrá dejado O Ok En teoría Todas las puertas Ya deben estar abiertas Oh wow Silent Hill La habitación Vean es exactamente Es una referencia clara Silent Hill The room O sea es tan Estúpidamente evidente Pero muy bien Muy bien Me agrada eso Creo que es más Pronto yo Siguen cerradas Siguen cerradas ¿Por qué? Depende de lo que pase Probablemente les voy a dar El Silent Hill La habitación Aquí lo tengo Descargado ya Así que dije ¿Por qué no? Pero seguramente no juego Para recordar viejos tiempos No para hacer un playthrough Creo que después de esto Voy a darles Silent Hill The room Ok Nada Aromatizantes Ok Creo que ya lo vi todo Está ahí Imbécil Ahí es donde estaban Las fotos No Nada ¿Es que no lo tenía abierto? No Algo tiene Parece una cara Está súper oscuro Y neta ya me está dando más miedo Ya me he mostrado los créditos Entiendo eso Pero este juego ya es Muy diferente al Es decir La habitación ya es muy diferente ¿Qué? ¿Qué? Mi querida esposa Mi querida esposa I still can't believe Some of the things I'll say to you I guess I just never meant To do great His husband Or father I thought I could Be a great artist But I have my emotions To follow In this absence I will do my best To treat you With all the love And compassion You deserve You are the love Of my life My muse No viene toda la llave Ok, ya no hay nada Ok, vamos a la última ¿Qué fue eso? Disculpen si a veces estoy un poquito ciego Me inventen, no debería estar jugando esto A esta hora de la noche Pero, fuck it ¿Qué horas son, Henry? ¿Qué horas son? Son las... La última vez que vi son... Fueron las... Once y media, me parece Son las once y media, creo Así que... ¿Qué pedo con ese güey? Algo cambió Lo notaron, ¿verdad? A ver Ah, miren, es la... Es justa ¿Puedo abrirle a esta puerta también? ¿Y qué hay de esta? También había una cerrada por acá Ah, miren No, acá es solamente la puerta de salida No sé si... No sé de hecho si pueda salir No creo que el juego Te deje salir No creo que el juego esté programado Como para que tenga una salida Voy a ver si tiene varios finales alternativos Voy a investigarme Ok, listo para el jumpscares Oh Oh, mierda Ah, no, mam O sea que nunca voy a poder escapar de aquí Oh, wow Oh, wow ¿Qué decir? Es una... Bueno, chicos Con eso concluimos el playthrough De... Lares of Fear Capas de miedo Debo decir que es un juego Interesante Ya cuando empezaron a salir Bueno, cuando vi los... Todos los cuadros que había ahí Dije Estoy seguro que voy a estar haciendo un loop Un loop increíble Debo decir La historia Es muy buena La historia es excelente Me gustaría poder entenderlo un poquito más Porque todo el juego está lleno de... De detallitos De tantos detallitos Que de verdad Es muy difícil captar Si lo juegas solamente una vez Voy a darle una segunda Un segundo playthrough Pero este no lo voy a sacar en video Obviamente Es solamente para mí Aunque si quieren que lo haga También lo voy a hacer Solamente para entender un poquito más de la historia Eh... Lo único que... Eh... Perfecto Eh... Sí, o sea Hay muchísimos detallitos en el juego Por ejemplo En el caso del teléfono Que estaba sonando Y teníamos que ir al revés Para que sonara bien O las habitaciones Que teníamos que ir al revés también Y si te sientes... Ahí decían Ciertas paredes ¿Sientes que hasta lo estás haciendo todo en círculos? Pues sí Siento que lo estoy haciendo todo en círculos Y precisamente creo que es lo que nos quiere decir el juego Es una historia muy interesante Es un juego muy bueno Debo decir que sí me sacó unos... Unas buenas cacas por ahí Pero... Bueno, ¿qué decirles chicos? Próximamente... Eh... Voy a... Voy a jugar más juegos de terror Creo que les gustaron muchos Un mejor juego ¡Wow! Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Por favor Como siempre Eh... Denle un like Pongan comentarios Es muy importante que comenten Para saber si les gustó Etcétera, etcétera, etcétera Por favor suscríbanse En serio nos ayudó a seguir motivados En el canal de La Papita A seguir produciendo más videos para ustedes Eh... ¿Qué más? Compártan en sus redes sociales Que más gente conozca esto Nosotros... Todavía no estamos muy bien metidos En las redes sociales pues Pero denle un simple like A la página de Facebook También del canal de La Papita Y comenten ahí Pongan un comentario simplemente Denle un like a la página Compártan lo que tenemos Y vean los otros Playtops Al igual que a este Le dieron mucho amor Noté que les gustó mucho También a los otros Vayan y también denle un like Pongan un comentario también Véanlo un poquito Sé que son un poquito largos Los videos Pero próximamente voy a hacerlos Un poquito más cortos Para que también tengan Más tiempo de ver Y no estén pegados 30, 40 minutos A una pantalla No mires atrás Mierda Sabía que debía Prender las luces Sabía que Nomás Y me hizo ver Sabía que tenía que Prender las luces Pero bueno Ya está oscura Bueno chicos Nos vemos en el Próximo playthrough Si les gustó Denle like Ya lo había dicho Y nos vemos En el próximo playthrough Excelente historia Y hasta luego Bye Bye